O seis, once y treinta minutos de la mañana, a esta hora se desarrolla la canta de los claveles 2018 con motivo de los treinta y tres años de la siembra del cantor del pueblo, Ali I. Vamos a ver qué es la panteonación. Uno de los más importantes que en toda la vida de un ser humano puede afirmar. Este papel se los voy a leer de inmediato. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, publicado en Gaceta Oficial número 4623, extraordinaria, de fecha 3 de septiembre de 1993, y la declaratoria número 00305 del 20 de febrero del 2005, publicada en Gaceta Oficial 38234 del 22 de julio del 2005, certifica que Elí Rafael I. Rosel, Ali I. en los municipios Carirubana, Los Taques, Miranda del Estado Falcón y Municipio Libertador del Distrito Capital, forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación Venezolana como portador patrimonial de la Nación y está inscrito en el Registro del Patrimonio Cultural en reconocimiento post-mortem a su trayectoria como cantor de la patria, compositor y digno exponente de la canción necesaria en la lucha por la reivindicación social y por sus aportes a la música popular venezolana, certificación que se emite en Caracas a los 16 días del mes de febrero del año 2018. Yo dificulto que en mi gestión de Ministro del Poder Popular para la Cultura y de cualquier otra que haya tenido y haya de tener, pueda haber firmado un documento más valioso que este. Y quiero entregarlo formalmente a las manos de Sol. Por aquí está Florentino también y Sandino, vénganse por aquí por favor, colóquense aquí. Con el carajito que lleva cargado. Y al hacer entrega de este documento, Sol, Sandino, Florentino, lo que hacemos es corroborar lo que ya hace mucho tiempo firmó el pueblo venezolano, el lugar que Ali ocupa desde hace mucho tiempo en el corazón de Venezuela. Lo que hacemos es recoger de manera formal lo que ya es una realidad y es que Ali forma parte de Venezuela. Ali Primera es Venezuela. Ali Primera es columna fundamental de la identidad del pueblo bravío de Venezuela. Y Ali es fuente de inspiración para las luchas presentes y futuras del pueblo de Venezuela. Y vamos a vencer en el año 2018 gracias a la fuerza que emana del nombre y el legado de Ali Primera. Y será Ali victorioso hoy, mañana y siempre junto al pueblo de Venezuela. No habrá batalla grande, ni pequeña ni mediana, que no tenga inspiración en el nombre y en el canto de Ali. Y ustedes, como se sienten, siéntanse orgullosos de ser expresión de Ali Primera. De haber sido parte del legado que nos dejó ese gran hombre. Yo me siento abrumado hoy ante ustedes, que llevan ese apellido y llevan esa sangre. Por cierto que Ali Alejandro se me quedó de este lado, yo creo que estén de este otro. Me siento abrumado, porque no hay modo suficiente en que la patria pueda reconocer el aporte de Ali. Y estoy seguro de que esos aportes no se traducen en un reconocimiento de un bronce, o de un metal, o de un diamante, o de una orden. Ese reconocimiento es realmente presente cuando una niña canta la canción de Ali, cuando los niños siguen inspirándose en la melodía de Ali. Y sobre todo cuando descubrimos en las letras de Ali Primera una vigencia eterna en las luchas, en los dolores y en las esperanzas del pueblo de Venezuela. Ali recogió como nadie ha hecho un sentimiento, una emoción y le ha dado también un norte, una orientación al pueblo. No es la queja por la queja, el dolor por el dolor, la protesta por la protesta, es la propuesta, el camino revolucionario, socialista y bolivariano que tempranamente Ali imprimió a su canción. Yo me atrevería con osadía a decir que la revolución de Chávez, la revolución bolivariana tiene una raíz Ali primerista, porque Ali anticipó a los tiempos revolucionarios, ese encuentro amoroso, ese abrazo amoroso entre Cristo, Bolívar y los revolucionarios de todos los tiempos. Ali descubrió tempranamente que entre nosotros gravitan y fluyen fuerzas culturales, que son la fuerza fundamental del pueblo de Venezuela para construir futuro. Desde el sectarismo y los manuales revolucionarios se vio con desprecio en algún tiempo lo que Ali descubrió tempranamente. Y si este pueblo es cristiano, no lo es porque le guste el oro de las iglesias o la liturgia de las sotanas, lo es porque percibe el mensaje solidario y revolucionario de Cristo y cree en el verdadero cristianismo, en que el dolor del otro es el dolor de uno. Y si Ali le cantó a Bolívar, lo hizo no porque lo veía con guantes blancos y uniformes de gala, lo veía como el hombre humilde que dejó fortuna y gloria de lado para ir con su pueblo a caballo encima del caballo en pelo, a cruzar las montañas y llevar libertad y pensamiento y acción de igualdad. Y descubrió y denunció a los que venían aquí cada 17 de diciembre, no para decirle a Bolívar que estás vivo, sino para cerciorarse de que estuviera muerto. Pero vino Chávez y hizo vivo a Bolívar y aquí está Simón Bolívar, apenas metro, orgulloso de su hijo Ali Primera, como orgulloso lo está de su hijo Hugo Chávez. Los que hoy creen que cercando y amenazando a Venezuela, los que hoy creen que van a chantajear al pueblo venezolano, los que hoy quieren convertir la palabra venezolano en sinónimo de lástima o en sinónimo de vergüenza, se equivocan. Aquí están hombres y mujeres orgullosos de ser venezolanos, como orgulloso lo estuvo y lo está Ali Primera. Cunaviche, adentro está la Venezuela palpitante. No nos interesa la lástima y la limosna, tenemos dignidad. Este pueblo es un pueblo arrecho que se crece ante las dificultades. No será un plato de lenteja ni un rollo de papel toalé el que tase la valía del pueblo venezolano, del pueblo heroico de Bolívar. Vamos a superar estas dificultades y este cerco y mañana gritaremos victoria, victoria de Venezuela. Se hará respetar la dignidad del pueblo. Venezuela se crecerá todavía más y le regalaremos a esos carajitos una patria hermosa como la que soñó Bolívar, Chávez y a la que le cantó Ali Primera. Miren, perdónenme la emoción, discúlpenme, pero no había otra manera de expresarlo. Yo quiero hacer un reconocimiento al compañero Omar Vielma y a todo el personal del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. Nosotros hoy sencillamente entregamos un certificado de algo que ya ellos habían certificado en el Instituto. Este hombre que está aquí, que es el presidente de ese instituto, cantó cuando no tenía cana, sino el pelo negro, con Ali Primera. Y nosotros con ese pequeño cartoncito no estamos sino reconociendo lo que ya el pueblo reconoció. Coloquen ese cartoncito donde deban colocarlo, pero lleven siempre en el corazón el reconocimiento del pueblo de Venezuela a su cantor inmortal y eterno. Y acompáñennos con su canto y su compromiso en las luchas de este año 2018. De este año 2018 surgirá una Venezuela más firme, más fuerte, más independiente, más revolucionaria, más chavista, más igualitaria. Este año coronaremos una nueva victoria y sonará la canción de Ali Primera. Muchas gracias, compatriotas. Por allá está en las manos del pueblo con los niños y las niñas de la patria ese certificado que al pueblo pertenece. Muchas gracias por estar aquí, por honrarnos con tu presencia, Sol, Sandino, Tucarajito, Florentino, que va saliendo para Paragonal. Los invito a todos y a todos en todos los municipios de Venezuela en este momento, se está desarrollando una actividad de reconocimiento a Ali Primera. Y el domingo 18, vámonos todos para Paragonal, a la marcha de los claveles, en homenaje a nuestro cantor del pueblo inmortal, Ali Primera. Un saludo de nuestro presidente obrero y Ali Primerista, Nicolás Maduro Moro, quien le envía su abrazo y su reconocimiento a la familia de Ali y al pueblo de Ali. Gracias, compatriotas. ¡Chávez vive! ¡Ali vive! Muchas gracias, Ernesto. Bueno, continuamos luego de esta emotiva actividad. Continuamos pues con este concierto. Vamos a escuchar a continuación a una voz venida de allá del Estado Sucre. Hijo de un hermoso cantor nuestro, hijo de Pedro Cortesía, y una voz que despunta también dentro de la nueva canta, con la canción Un Guarado, nuestro hermano Ángel Ali Cortesía. Palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, en este acto donde se hizo entrega a los familiares de Ali Primera de un certificado de patrimonio cultural, pues desde hoy, Ali Primera pasa a ser patrimonio cultural del pueblo venezolano, pero escuchemos parte del audio ambiente. ¡Ali, Ali Primera! ...entonces de estas actividades que se están desarrollando para honrar la memoria del cantor del pueblo, Ali Primera, hoy cuando se le está entregando este certificado, este documento de certificado portador patrimonial de la Nación, decía el Ministro del Resto Villegas, en reconocimiento por sus aportes a la canción popular y, por supuesto, al pueblo venezolano. Bueno, nosotros...